Delincuentes alzaron con 50 millones de guaraníes al interceptar a tiros a la propietaria de una casa de cambios ubicada en el centro comercial Bonanza del Mercado 4. La mujer estaba acompañada de un empleado y un agente policial, lo cual no fue impedimento para concretar el golpe. Según un video de circuito cerrado, se aprecia que eran alrededor de siete asaltantes y estaban fuertemente armados. Estas dos personas venían acompañadas de un custodio policial y en este sector le emboscaron seis o siete personas armadas con armas de fuego y le despojaron de la suma de 50 millones de guaraníes a los dos empleados de la casa de cambio y también una pistola del personal policial. Ahora el vehículo que utilizaron los delincuentes, tenemos el reporte que está abandonado acá a cinco cuadras. Como ustedes verán, gente criminalística me van a acompañar para el levantamiento de las huellas dactilares, tratar de identificar a los supuestos autores. El vehículo Toyota Ranks fue abandonado a unas cinco cuadras, en la calle Teniendo Tazú y Nicaragua. Una pericia preliminar comprobó que la chapa corresponde a una camioneta Mitsubishi Canter, por lo que se presume que el Toyota fue robado. Este asalto ocurrió prácticamente en simultáneo cuando el viceministro de Seguridad Interna asumía el cargo. Primeramente quiero interiorizarme un poco de lo que está acá en este viceministerio y de ahí en más planificar una política en conjunto con el ministro del Interior y comandante de la Policía Nacional a fin de afrontar los males que aqueja en temas de seguridad de nuestro país. Por otra parte, Lescano se desmarcó de la diputada Cristina Villalba. Aseguró que no es su madrina y solo la ve en actos oficiales.